Ah, de nuevo en Suspects, esta vez que será. Amigo, como siempre te voy a presentar a los jugadores que no has conocido. El único jugador nuevo es ese, se llama Fuzzy, como notarás es un pingüino. Y si recuerdas a Pil, ¿verdad? Bueno, pues ahora está usando un traje rojo, no sé de qué sea, pero se ve muy, muy, ¿quién dice? Caperucita. Ah, sí, Pil, esa que me asesinó en el primer episodio. ¿Episodio? Nada, ¿por qué no empezamos la partida ahora? Sí, buena idea. Eres un invitado con los asesinos para discutir. Bueno, ahora me voy a ir por acá. Maldición, ahora que lo pienso en todas mis partidas, me ha tocado ser un invitado. Pero bueno, eso que importa. Hola, Jade, ¿cómo andas? Bien, aquí nomás haciendo mis tareas. Chale, amigo, nos vemos luego. Veamos qué hay por aquí. Voy a revisar las cámaras, a ver. Ahí está Yara, ahí está Milo, ahí está Dona, ahí está Fuzzi. Bien, creo que todo está en orden. Ahora voy a irme por aquí. Hola, amigos. Voy a irme por aquí a ver qué tarea me puedo encontrar. Wow, nunca había descubierto eso. Pero bueno, voy a irme por aquí, 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 aquí. Y voy a hacer esta tarea. Wow, esto se trata de arreglar tuberías. Qué chido. Eso fue divertido. Bueno, ahora voy a irme por aquí. A ver qué me encuentro. No, por aquí no puedo pasar. Hola, Yara. Hola, amigo. Estoy aquí vigilando a ver si no hay nada sospechoso. Está bien, nos vemos luego. Bien. Voy a hacer esta tarea. Bien. Ya sé cómo se hace esto. Solo no debo recoger ni el zapato, ni la basura, ni debo dejar que tope en la roca. Listo. Tesoro recogido. Bien. Ahora voy a irme por aquí. Voy a seguir a Milo. No, por aquí no se puede pasar. Voy a irme por aquí. Cadáver encontrado. A ver, amigos, ¿qué fue lo que pasó? Encontré el cadáver dejado y por allí donde se arregla la luz. Bueno, yo creo que es Yara. ¿Qué? Descansa. Saltemos la votación y si vemos algo sospechoso, reportémoslo, ¿ok? Ok. Nadie fue expulsado. Paso. Bien, aún debo continuar con mis tareas. Ok. Nos vamos por aquí. Aquí está una tarea. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver. Ah, tenemos que arreglar este papel roto. Perfecto. Esto va aquí. Esto va aquí. Y esto va aquí. Demonios, se apagaron la luz otra vez. Ah. Bueno, ya la arreglaron. Bien, aquel cadáver encontrado. Bien, escuchen, amigos. Yo estaba revisando el libro de sobrevivientes. Y justo cuando murió Pil, sucedió el reporte. Y como Fuzzy fue el que reportó, entonces significa que él mató a Pil y lo luego la reportó. Bueno, pues yo sigo pensando que eres tú. Bueno, nosotros nos saltaremos el voto porque no sabemos nada, ¿verdad? Sí. 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 Nadie fue expulsado. Paso. Estoy completamente seguro de que es Fuzzy. Mis habilidades de detective me lo dicen. Ah. Esto no huele a que Fuzzy es el asesino. Apesta que Fuzzy es el asesino. Bueno, más vale que lo vigile. A ver, me voy a poner aquí por si en caso haré bien. ¡Ajá! Exactamente. Exactamente. No duró nada ese sabotaje. Uy, aquí hay una cámara. Bueno, voy a hacer esta tarea. ¿Qué acaso no se les ocurren más tareas divertidas por hacer? Pero, está bien. Son tareas, ¿no? Se hacen cada haber encontrado. Encontré a Milo cerca del cadáver de Donna. Yo no soy. Aunque habrá estado allí, yo no soy. Te lo prometo. Chicos, es Fuzzy. ¿Por qué no me creen? Cierto. Fuzzy, tú confías en mí, ¿cierto? Sí. Gracias. ¡Votemos al conejo! ¡Chicos, es Fuzzy! Pues yo digo que es Milo. Pues yo también pienso que es Fuzzy. Pues yo le creo a Fuzzy. Votaré por el conejo. Yo me saltaré el voto. Muchas gracias. Nadie fue expulsado. ¡Empate! Bien, pues seguiré con la tarea. Solo espero que Fuzzy no me mate. Bien. Vamos a recoger el tesoro. Aquí está. Tarea terminada. ¡Pero pusieron bombas! Milo, ayúdame a apagar esta bomba. A ver. Primero este. Luego el verde. Luego el azul. Luego el morado. Bien. Voy a ir a apagar la otra. La otra. Aquí está. Aquí está. A ver. Primero verde. Segundo azul. Tercero morado. Y cuarto amarillo. Perfecto. Arreglamos todas las bombas. Oye, mira esto. Fuzzy. Eres tú, Fuzzy. Te vi. Yo no fui. Pues yo creo que es Chipi. Yo también. Pues yo creo que es Milo. Caso cerrado. Ganaron los asesinos. No quedan suficientes invitados. No. Les dije que no era yo. Chipi fue expulsado del zoológico. Es incorrecto. Era un invitado. No quedan suficientes. No quedan suficientes. No quedan suficientes. No quedan suficientes. Gracias.